Te quiero en mi presente y mi futuro Pues me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado Que tú me quieras es mi gran orgullo Que todo lo mío es tuyo, creo que te ha quedado claro Espero darte todo lo que anhelas Y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu belleza Siempre sean indestructibles Tenerte significa que estoy vivo Que camino y que respiro Que funcionan mis sentidos Tenerte es como estar de buena suerte Porque nada más con verte Soy feliz como no he sido Te tengo y sé que no me he equivocado Porque no me he encontrado con terror en otro lado Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos Todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Y tenerte es lo mejor que me ha pasado Chiquitita Espero darte todo lo que anhelas Y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu belleza Siempre sean indestructibles Tenerte significa que estoy vivo Que camino y que respiro Que funcionan mis sentidos Tenerte es como estar de buena suerte Porque nada más con verte Soy feliz como no he sido Te tengo y sé que no me he equivocado Porque no hubiera encontrado con terror en otro lado Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos Todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video